bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo te traemos un review acerca de cómo empezar a jugar en el juego farmers world está alojado en la cadena de bloques de wax ya hicimos un pequeño tutorial review en la preventa de sus nfts te dejaré el vídeo por aquí arriba para que le des un vistazo y en este vídeo vamos a ver cuáles son las principales ventajas y características que nos ofrece este juego y también vamos a ver cuáles son las rentabilidades que nos está dando simplemente por jugar en la actualidad hay muchísimos juegos blockchain muchos de ellos están dando unas rentabilidades realmente muy potentes pero esto no nos garantiza que todos estos juegos vayan a perdurar en el tiempo así que siempre es aconsejable realizar una investigación por ti mismo antes de comprar tokens nft para jugar o antes de adentrarte a comprar los tokens de cualquier otro videojuego para estar seguros de que es un proyecto que tiene un equipo de desarrollo detrás que realmente están trabajando y están luchando por sacar un proyecto adelante que pueda ser rentable tanto para la comunidad como para el propio proyecto como es evidente en el caso de farmers world están validados dentro de la red de wax es decir han pasado la prueba de whitelist con lo cual esto bajo mi punto de vista es un indicador bastante bueno de que este juego va a perdurar bastante tiempo en el anterior vídeo ya explicábamos cómo iba a ser el juego todavía no había salido estábamos en la fase de venta pública de los nfts pero en este caso ya podemos jugar y vamos a hacer un pequeño repaso un pequeño resumen de cómo funciona el juego tenemos su página web oficial y aquí abajo tenemos sobre el juego y nos dice que farmers world es uno de los juegos nft de más rápido crecimiento puede cultivar oro y nft dentro del farmers world simplemente extrayendo y jugando en el juego además los agricultores pueden usar oro y madera para crear sus propias herramientas y reparar los equipos realmente para jugar es muy sencillo hay una serie de acciones que podemos realizar y para iniciar sesión tenemos aquí arriba una pestaña que nos dice juega y gana pero debemos conectar nuestra billetera de wax si no tienes una billetera de wax te animo a que visites nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de wallets tienes un artículo acerca de qué es y cómo funciona la billetera wax te explicamos cómo crear tu cuenta y demás es completamente gratis y para empezar a poder utilizarla necesitarás tener un poco de wax la criptomoneda wax la criptomoneda oficial de la red de wax para poder conseguir esta criptomoneda tienes varias opciones tienes el exchange huobi global también tienes el de birtrex y por último tenemos también el de q coin y necesitaremos tener un poco de criptomoneda wax porque tenemos que comprar recursos para poder hacer transacciones dentro de la cadena de bloques todo esto está explicado tanto en el artículo de satoshifactory.com como en el vídeo que te estará saltando por aquí arriba así que nada vamos a iniciar sesión simplemente le damos a juega y gana y a continuación nos pedirá en qué nodo queremos conectarlos personalmente estoy utilizando el primero que me viene por defecto el de api punto wax aloja ellos me funciona bastante bien pero si tienes algún problema puedes ir probando el resto de nodos le damos a login y nos pregunta con qué billetera queremos conectarnos en este caso es la billetera de wax cloud wallet debemos firmar la transacción esto debemos realizarlo siempre que queramos hacer alguna acción y por este motivo precisamente es por el cual necesitamos tener algo de recursos de cpu net o también tenemos la ram con muy poco wax con un wax en cada uno de estos parámetros es más que suficiente con lo cual le damos al login y directamente entramos nosotros somos los granjeros que estamos recolectando diferentes elementos como por ejemplo el oro tenemos también madera comida o energía para recolectar estos elementos que son también criptomonedas que podremos vender lo vamos a ver a continuación necesitamos tener estos nfts como puedes ver tenemos un hacha o una caña de pescar estos dos nfts son los que tengo actualmente con los que estoy jugando y estoy recolectando tanto madera con el hacha y con la caña de pescar estoy recolectando comida estos nft tienen distintos niveles y distintos parámetros de rareza en este caso los que tengo yo el hacha y la caña de pescar son nivel 1 y son de rareza común es decir son los más básicos y los más económicos las recompensas que nos ofrece cada uno de estos nfts la tenemos aquí de forma detallada en este caso el hacha nos está dando 5 de madera cada 60 minutos que es el tiempo de carga y está consumiendo 10 de energía por último nos indica que la durabilidad es de 5 ya que estas herramientas los nfts debemos ir reparándolos en esta parte tenemos la barra de 30 100 que es la energía que le queda al nft antes de darle al botón para reparar en este caso nos va a cobrar 14 tokens de oro nos lo está indicando cuando pasamos el cursor por encima y para obtener las recompensas simplemente le damos a minar debemos aprobar nuestra transacción en la billetera de wax le damos a aprobar y directamente podemos ver que la cuenta atrás ha empezado dentro de 60 minutos podremos volver a darle se ha consumido los 5 de energía aquí lo tenemos que va disminuyendo y automáticamente se sumará a nuestro balance 5 de madera aquí lo tenemos nos dice que ya se ha sumado generalmente siempre nos da más de 5 y ahí lo tenemos ha incrementado nuestro balance a 112 en la opción de madera a continuación vamos a minar también con nuestra caña de pescar simplemente es lo mismo en este caso también es un nft común nos está dando 5 de comida por cada 60 minutos en este caso también nos pide 5 de energía le damos a minar debemos volver a firmar la transacción aprobar y en este caso nos arroja un error esto me ha pasado algunas veces es por el tema de los recursos de la cpu y demás aunque la verdad es que los tengo cubiertos pero aún así alguna vez me está pasando para solucionarlo lo que estoy haciendo es reiniciar el juego simplemente recargo la página vuelvo a loguear y lo vuelvo a intentar la gran mayoría de veces me ha funcionado perfectamente así que es una solución que si te ocurre este problema puedes intentar para intentar solucionarlo así que nada volvemos a seleccionar la caña de pescar le damos a minar aprobamos nuevamente la transacción en nuestra billetera de wax y ahí lo tenemos me ha estado dando algún problema pero como puedes ver si recargamos la página directamente nos dice que funciona automáticamente se sumarán estos cinco tokens de comida a mi balance y aquí lo tenemos 113 de comida como te decía siempre suele sumarse un poco más de 5 nos da 5,5 5,8 incluso 6 me ha dado alguna vez con lo cual no está realmente nada nada mal para conseguir los nfts tenemos dos opciones principalmente la primera de ellas es a través de la tienda que tiene el propio juego en el cual tenemos listados todos los nfts y podríamos craftearlos para hacer esto tendrá un costo en este caso de 1200 de oro de la criptomoneda de oro y 7200 de madera cada uno tiene sus precios y también como puedes observar te da distintas rentabilidades tiene distintos consumos de energía etcétera para poder conseguir el oro tenemos un solo nft es bastante caro son 4000 de oro y 24.000 de madera necesitaríamos tener todas esas cantidades en madera y oro craftearlo y podríamos empezar a minar también oro que nos estaría dando una recompensa de 100 monedas de oro cada 120 minutos este es el nft más caro esta es una de las opciones para conseguir los nfts a través del propio juego y la siguiente opción que tenemos es a través del mercado secundario de atomic hub para iniciar sesión en el mercado de atomic hub simplemente es con tu billetera de wax debes aprobar y listo ya podrás empezar a comprar o vender nfts en la pestaña de mercado que estamos actualmente tenemos aquí un filtro para buscar distintas colecciones en este caso si buscamos farmers world nos aparecerá directamente todos los nfts que podríamos comprar directamente con la criptomoneda wax podemos ver que tenemos packs y tenemos distintos nfts podríamos por ejemplo comprar un pack de oro también podríamos comprar directamente los nfts como puedes observar tienen algunos de ellos unos precios bastante elevados podríamos filtrarlos para encontrar los precios más económicos y demás pero podemos ver a grandes rasgos cuáles son los precios que tienen cada uno de estos nfts también tenemos esta opción para poder filtrarlos por distintas rarezas y por distintos tipos por ejemplo si es para madera para oro o para comida en mi caso personal los compré justo en la venta pública me salieron bastante económicos y además de tener los nfts que los puedo vender en cualquier momento si quiero hacerlo también tengo la rentabilidad que me está dando cada día desde que salió el juego aproximadamente a principios de agosto los nfts se han revalorizado bastante la verdad es que han tenido un subidón bastante interesante sobre todo porque el juego está siendo rentable ya que si volvemos de nuevo al juego cada uno de estos elementos el oro la madera o la comida podemos comprarlas o venderlas dentro de el exchange descentralizado de alcor que también corre dentro de la cadena de bloques de wax para conectarnos es igual de sencillo simplemente le damos a conectar wallet seleccionamos nuestra billetera de wax cloud wallet y directamente aprobamos nuestra transacción listo ya estamos conectado nos mostrarán nuestro balance y demás y vamos a la pestaña de markets para encontrar las criptomonedas del juego farmers wards como puedes observar tenemos muchísimas criptomonedas estas monedas son de distintos juegos y puedes comerciar con ellas con distintos pares y especialmente con el par wax que es la criptomoneda nativa de todo este ecosistema en la parte superior tenemos un pequeño buscador para filtrar y no volvernos loco con tanta criptomoneda y vamos a buscar las criptomonedas de farmers wards que aquí nos aparecen tenemos las tres criptomonedas principales que corresponden a la madera a el oro y a la comida si volvemos nuevamente al juego dentro de la pestaña de exchange desde esta opción podríamos retirar las criptomonedas que ya tenemos aquí que hemos minado o por otro lado podríamos hacer un depósito para directamente comprarlas dentro del exchange de alcor y poder mandarnos las directamente a nuestra cuenta en el juego para poder craftearlo por nfts o para hacer diversas opciones dentro del juego si pasamos a observar un poco los precios que tienen cada una de estas monedas por ejemplo podemos encontrar que la madera es la más cara que está en 0.39 wax la verdad es que no está nada nada mal por otro lado tenemos la del oro que está subiendo de precio aunque el oro generalmente debería de ser la más cara pero en este caso no lo está siendo la madera es el artículo o el elemento más difícil de conseguir o más preciado dentro de este juego y por último tenemos la comida que es la más económica de todas podríamos ir jugando con las diferentes volatilidades que tienen cada una de ellas para poder incrementar según nuestras necesidades si queremos hacer algún crafteo etcétera en mi caso personal con estas dos nfts que tengo me está dando aproximadamente unos cinco dólares diarios dependiendo de las veces que entre en la pestaña de home y esté minando he calculado más o menos unas 10 veces diarias es decir es una vez cada hora con lo cual con estas 10 veces estaría obteniendo aproximadamente unos 5 dólares al día la verdad es que es una rentabilidad brutal voy a intentar conseguir algunos nfts más y haremos un próximo vídeo explicando cuáles son las rentabilidades después de haberlo probado durante más días ya que me gusta realmente poder realizar los tutoriales explicándolo con fundamentos después de haberlo probado durante un periodo de días y comprobar la rentabilidad poder hacer retiros y demás algo que me gustaría destacar en la pestaña de exchange es que para hacer retiros tenemos una comisión del 5% la he visto entre el 5 y el 8% va variando supongo que en función del número de personas que está jugando y demás no lo sé exactamente pero es un poquito alta para mi gusto pero bueno de todos modos me parece que la rentabilidad que está dando es bastante buena y otro truco que he estado probando estos días es no tener la limitación que nos pueda ofrecer el ordenador ya que podemos directamente iniciar nuestra billetera de wax cloud wallet en nuestro dispositivo inteligente en nuestro teléfono y poder ir minando allá donde estemos porque a veces es complicado estar minando constantemente si no tenemos el ordenador cerca o cualquier cosa yo generalmente estoy bastante tiempo con el ordenador pero también me gusta irme por ahí a tomarme una cerveza irme a la playa o irme a hacer cualquier otra cosa y es una muy buena forma de llevar tu teléfono detrás y mientras estás pues como te digo tomando una cerveza o haciendo cualquier otra cosa le vas dando al botón y te va generando tokens que puedes intercambiar sin ningún tipo de problema de momento lo vamos a dejar aquí próximamente realizaremos más vídeos explicando cómo va el proyecto cuáles son las novedades y demás ya que realmente van a añadir una serie de opciones de más jugabilidad de momento está muy reducido pero como hemos podido comprobar en su roadmap próximamente realizarán más opciones habrá más entretenimiento dentro del juego así que nada espero que te haya gustado el vídeo si es así te animo muchísimo a que te dejes un buen like que te suscribas al canal es gratis y a nosotros nos vas a ayudar muchísimo a seguir creando más y mejor contenido por último estamos realizando un sorteo mensual este mes vamos a regalar dogecoins y para participar es muy sencillo simplemente debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarme un comentario con tu opinión acerca de farmers world y al final tu dirección de billetera de dogecoin al final de mes realizaremos un sorteo y repartiremos los dogecoin espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto un saludo